¡Toma! ¡Ey! 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 ¡Vamos a jugar! Que no quede nada, nada en su lugar La silla sencillita, jugando a hacer un tren La cama de los indios con cara de matel Haciendo remolitos, timón sin timonel Naufraga en la bañera, un barco de papel ¡Uy! Se mojó un poquito el piso ¿No tapamos con la alfombrita? ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer ¿Qué verdad? Para jugar hay que desordenar ¡Ey! Vamos a jugar Que no quede nada, nada en su lugar ¡Ey! 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 Vamos a jugar Que no quede nada, nada en su lugar Ahora jugamos a otra cosa Ya sé, a la maestra No, mejor hagamos experimentos ¿Y si armamos con Ralti? ¿Un avión? No, un barco No, yo quiero saltar a la soga ¿Y si dibujamos? Las pisas de colores A guardar, a guardar cada cosa en su lugar A guardar, a guardar cada cosa en su lugar Vamos a guardar cada cosa en su lugar Vamos a jugar, vamos a jugar A guardar, a guardar cada cosa en su lugar Que no quede nada, nada en su lugar ¡Ey! Vamos a jugar No puede ser No puede ser Al final yo estuve ordenando Y ahora dejaron todo tirado otra vez ¡Vengan a jugar! Siempre lo mismo Yo sabía ¡Ey! Vamos a jugar, que no quede nada, nada es un lugar. ¡A guardar!